¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Como! ¡Suscríbete ahora! ¡Sí, necesitamos los consejos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete a ti! ¡Vamos a dos lados! Aplausos a la derecha. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta una definitivamente está aquí! ¡Esta una una! ¡Reloading! ¡Esta una! ¡Esta una! caz Duca hola! ¡Se revivcan! ¡Esta está! ¡Esta una! ¡Aaca! ¡Flしゃスrollen! Tienes que iré. ¡ wherever ella? ¡Ah, y'llecería! ¡Pues me encontré un cajuego para ti. y debería estar en el barrio en cualquier momento. Bien. Micah, vayamos con el Capitán. Si es amenable y discreete, le diré que estará listos para lanzar a la venta pronto. Bill, vayas a ayudarme a recorrer el viejo Javier. Sure. Hercule, fue un gran placer para hacer tu encuentro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo pensaba que estaba muerto. Mi hermano, es un problema. Es un malo que el Sr. Fusar no quiere irnos a nadie. Él sabe sólo quién somos. Si nos mantiene aquí por unos días más, bueno... ¿Y qué es el Capitán de la barra aquí? Él tiene que ser como un hombro. Guardados por el lugar. Nos ha cerrado con posiciones de armas, así que cuando tratamos de salir, él va a golpear en nosotros. Este hombre está realmente empezando a intentar mi paciencia. Él no ha incluso habido que te torturó. Me gusta el estilo de hombre. Él es thorough, malo y vindictivo. Sin embargo, en este caso, no veo que tenemos alguna alternativa, sino que vamos a liberar nuestro amigo del Capitán y destruiramos la artillería. Por una vez, me acuerdo con ti. ¿Estás bien? Oh, voy a luchar alberto Fusar todos los días que puedo. Bien. Bill, vas a guardar Javier en la barra aquí. Micah, Arthur, vamos a ir a trabajar. ¿Estás bien? Nos seguimos. Vamos a ir. Quick, vamos a ir a la parte de esa artillería. ¿Cualmente? No hay dos guardas. Arthur, vamos a ir. Ponemos tu Stepan. Puedes desfazer el primero, y yo voy a… otro otro, ¿vale? Ok, estamos cerrados. Vamos plantar los explosivos. ¿Tienes que se acelerado correctamente, Calpoke? Creo que sí. Conociendo a ti, tengo mis dudas. ¡Suscríbete, Mike! ¡Vamos, sal! ¡Vamos! 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 ¡Hay otro conjunto de canos detrás! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete a las escalas! ¡Suscríbete al resto de ellos! ¡Suscríbete al segundo para los demás! ¡Suscríbete al dinamite en estos canons! ¡Va más que viene! ¡Suscríbete al todo! ¡A aquí, Archer! ¡Suscríbete al mejor vista! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Lets deal with these bastards first! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hoo, ho, ho! ¡I got you now, you bastard! ¡Suscríbete! 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 La navidad de U.S. está en el camino. Estoy seguro que están. Por eso, ¿verdad? Nos vamos a dejar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro de esto! ¡Arthur! ¿El rifle? ¡Claro! ¿Vale a la gente va a desistir? ¿Vale a nos dejar? ¿Vale a morir? ¡Puñe las armas! ¡Claro! 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 ¡Gah! ¡Claro! Dutch Van der Leyen, me lo siento que te se asusten. Capitán Sam... Vamos a ir. Señoras y señores. Volv a la barra. Vengan. ¿Qué pasó con Fusor? ¿He escapado? No lo vi. ¡Dame! ¡They han sacado de encostas! ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un otro! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se desử! ¡Vamos. ¡Suscríbete! ¡Tenélo para ti, Javier! Capitán, ¿puedes arreglar el barco? ¡Soy bien! ¡Vamos! ¡Vamos a ir con la luna antes de que me pueda dar más entrevistas con los oficiales locales! ¿Vas a estar bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a volver a Haití! ¡Cállate en mi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al barco, un por un, y descubrimos qué es lo que! ¡No nos cortamos y nosotamos ahora! ¡Vamos a Blackwater! ¡No! ¡Por qué no! ¡Because! ¡La última cosa que se dirán es para nosotros que nos volvamos! ¡Nos hemos estado en la rueda por un tiempo ahora! ¡Y se siente como... ...como nuestro rechazo se volvieron! ¿Sabes? ¡No me volvieron! ¡Has tenido un buen rueda, supongo! ¡Nos aún no hemos jugado nuestra mano! ¡Nos solo necesitamos poner más dinero en nuestros coches! ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.